San Vicente previene. La capilla de acá del lugar, de la cual nosotros también, la directiva que somos de la Junta de Vecinos, estamos a cargo de la capilla, entonces siempre está a disposición. Decirle que es un examen que no duele, la experiencia que yo tuve, porque me lo realicé, no duele para nada, es un poquitito molesto nomás, pero es algo de una cosa de minuto y nada más. Así que eso, así que agradecida de la municipalidad y de los funcionarios del CEFAN que están acá en este día frío, nos tocó un día frío, pero muy contenta de que haya podido resultar el testeo y que llegue más gente a tomárselo, aprovechar que es algo gratuito y está aquí mismo al alcance de todos. Hola, soy Gabriela Paredes Lizana, presidente de la orilla de Pencagua. Quiero darle las gracias a la municipalidad y al CEFAN por haber hecho este operativo acá, que es muy bueno, igual ha venido harta gente de mi barrio, ha venido muy temprano, llegó la gente de mi barrio de la orilla. Ojalá que vengan los otros vecinos, que se atrevan, no es un examen que digamos que es doloroso, un poquito molestito, pero es algo rápido. Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Paredes, soy quinesióloga del Departamento de Salud Municipal. Hoy voy a contar mi experiencia como testeadora de PCR. Hay mucha gente, como ya sabemos, que es asintomática y no sabe que está contagiando dentro de la comuna. Quiero dejar a todos invitados para que sigan en los testeos masivos que vamos a seguir teniendo. El examen no molesta, no duele. Vas a tener ganas de llorar un poquito en los ojos, pero nada más de inconveniente. Así que para que queden todos cordialmente invitados para las próximas tomas activas que vamos a tener dentro de la comuna. San Vicente previene.